... Ingeniero Javier Fernández, bienvenido aquí en el Prado. Bueno, siempre es grato encontrar gente de Artigas. Tu participación en las posferias, bueno, viniste por el plan, contanos un poco de, bueno, tu disertación acerca de Capinanón y cómo viene la respuesta del público también. Sí, es verdad, bueno, gracias a ustedes por siempre estar al lado de las actividades del plan agropecuario y en este caso una actividad que está tomando una importancia real, digamos, por lo que es la preocupación de los productores hoy en día con esa especie exótica invasora, un gran poder de invasión que está tomando todo lo que son las rutas, caminos vecinales del norte del país y ya está en todos los departamentos del país. Nosotros trajimos mucha experiencia de productores del país vecino, viendo que hoy en día ellos están en, digamos, otra etapa, ellos están tratando de convivir o de aprender cómo convivir con el Capinanoni y donde las entidades de investigación están hoy en día investigando de qué manera pueden hacer que ese pasto sea mejor aprovechado, digamos, por el ganado, con mayor digestibilidad. También están viendo algo como hacerlo retroceder, pero ya prácticamente es muy difícil y nosotros en nuestro país el mensaje que queremos dejar es que estamos a tiempo, muy a tiempo de combatirlo y sobre todo de que no entre a los predios. Vamos a ver qué pasa después de este déficit forrajero importante que hubo en todo el país, donde salieron muchos ganados a pastorear en la calle, pastoreando el Capinanoni semillado y sin duda ingresando una cantidad importante de semillas a los potreros, con el agravante de que esa semilla va a germinar sin competencia en campos que están bastante, bueno, diezmados por lo que fue la seca y el pastoreo. Y estamos en un momento clave, ¿no? Estamos entrando a la primavera, a lluvia, a sol, todo lo que el Capinanoni necesita para invadir. Exactamente, Gabriel. El nicho es inmejorable, las tierras para el Capin son muy fértiles, diferentes de donde es el punto de origen de él, que es Sudáfrica. Sin duda es que aquí él encontró una posibilidad de desarrollarse y colonizar muy rápido y viene la época, como tú lo decías, al ser una especie de verano, de producción estival, que empieza a producir fuerte, empiezan a germinar las semillas que están en el banco de semillas del suelo y, bueno, hay que prestar atención a las plantas para tratar de empezar a combatir. Y el combate se realiza, digamos, integradamente, que casi siempre arranca con la aplicación de un herbicida, que en este caso es el glifosato, es el único que, bueno, que está bien probado, digamos, y después con todo lo que son las estrategias de manejar el pasto con volúmenes de pasto el campo para sombrear lo que son, bueno, todas esas semillas, evitar la germinación y cuando semillen las plantas que tengan una mala semillazón y poca cantidad. Eso de la sombra es fundamental, lo están estudiando también en Brapa, sobre todo, y, bueno, lo que estamos, digamos, agarrando de conocimiento de ahí es bien importante. Hablando un poco de la conciencia del productor y esa relación que existe entre ustedes, como técnicos que les suministran todos esos datos, todas esas informaciones, ¿hay plena conciencia de la amenaza o todavía queda por sacar algo? Bueno, eso no, no. Sin duda es que falta mucho conocimiento, es importantísimo conocer la especie porque es parecida a cualquier otra especie cespitosa de campo natural, o sea, cualquier otra no, algunas puntualmente. Entonces es importante conocerla, le llaman la invasora silenciosa porque justamente invade y no nos damos cuenta de cómo es parecida, pero la verdad que no hay una conciencia general, falta mucho todavía por hacer, si bien se viene tratando en la agenda de las instituciones públicas el tema, el plan agropecuario desde el año 96 está con el tema en la agenda, sacando muchísimas publicaciones en lo que son las revistas, publicaciones por los medios de ustedes, publicaciones, otro tipo de escritas, muchísima difusión, digamos, pero aún así falta, falta trabajo, falta seguir difundiendo el problema y que la gente se concientice que eso vino para quedarse y en los predios va a ser un trabajo más, el control del Capina Noni es como controlar la garrapata y eso hay que meterse en la cabeza. Bueno, encontramos gente que ya lo tenemos en la ficha, ¿no? Pero dos por tres nos encontramos para conversar cómo viene del otro lado, la línea nos separa, somos países diferentes, pero Luis Felipe Casol, bienvenido a nuestro programa. Nos gustaría que nos contaras y le contaras a las personas que nos siguen en representación de las empresas y las cabañas que hoy estás participando aquí en el 2018. Cortiseiras, después teníamos, dígalo, por favor. Bueno, cortiseiras y azul, tradición azul, ave maría, rincón del Sarandí, todas esas hacen parte de un grupo de trabajo firme en Brasil. Producción genética también. Solución que aporta genética ahí de Argentina, de Uruguay, estamos importando un toro uruguayo a Brasil, un toro que se va a coletar semen en Brasil y vender semen en Brasil, muy bueno, un toro de Macedo que con certeza va a aportar mucha cualidad en los rebanos brancos en Brasil. Bueno, la primera pregunta, ya que hicimos la introducción, ¿qué te ha parecido la muestra hasta ahora? Ayer te vimos paseando algo, bueno, sé que sos un hombre muy perceptivo en todo esto, ¿lo disfrutas? Sí, disfruto mucho y estaba ayudando a Gabi Riani de Macedo y ayer paseé algunos bichos de Macedo, pero me gusta mucho la exposición, venho a mirar, a ver lo que pasa, cómo se evoluye el angus aquí en Uruguay y fiquei encantado, la muestra está muy, muy buena y, además de una cantidad, hay mucha calidad y me parece que el angus en Uruguay está en un camino muy bueno. Aprovecho para preguntarte acerca del remate anual de la cabaña, Sia Azul, que sabemos que siempre tiene ese top y, bueno, se congrega mucho de Río Grande, muchas partes de Brasil para adquirir la genética en la cabaña. ¿Cómo viene la expectativa para este año? Es un año difícil en Brasil, la economía, la política, todo está, nos estamos pasando por un buen momento, pero tenemos siempre ganas de hacer mejor, el remate de este año está muy bien hecho y esperamos que las personas que comparecen hagan buenos negocios. Y, además de eso, es el inicio de primavera y capaz que algo pase, estamos casi en octubre, en octubre tenemos elecciones para presidente y una gran expectativa de que se consiga mudar algo. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, creo que tenemos que esperar, ¿no, Luis Felipe? Gracias por el tiempo que nos ha brindado, vamos a acompañar lo que queda en la jornada de hoy, el día de mañana también, y, bueno, estaremos en contacto a ver si este año los podemos acompañar en el remate anual de la cabaña. Gracias a ustedes, estamos juntos siempre, cuando nos vemos estamos ahí, y me gusta mucho Uruguay, tenemos una empresa acá en Uruguay, en parcería con Gabriel Riani, se llama Solución Genética también, y estamos a aportar y a sumar a Uruguay, a Brasil, a Argentina, donde andamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!